Cada vez hay más autores y a su vez más seguidores y su nombre son curiosos. Los del yuyu son yuillistas, los del tino son tinistas, los del sherry son nerviosos, los del lama lamentables, los del pardo son pardales, los del mata son madones. De Juan Carlos son borbones y los de Joaquín piñones, esos son enterraores. Los de los cobardos son los bombardistas, de los garapapas son garapapistas, los que pagan para la noña, los que siguen a Ripón, esos son las ripollas. Y los de Martín y Lárez como son muy poca gente, ya no son aritas, ahora le llaman supervivientes. Tengo una venda, ya, ya, en los ojitos y una enveleta, ya, 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 yo me derrito, yo te enamoro, ya, 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 y tú me encenas. Que más tienes corazón, dime lo que hay por ti o que te doy que hay en la sierra Me he tatuado todo el cuerpo porque no tengo complejo, me ha costado treinta talegos Tengo aquí una caravela y en el pecho una bandera que se mueve con los pelos En la espalda un plazo moto con lateo de piloto con tosteta impresionante Y en la noca yo a ver si eso es la tamara por supuesto porque eso es pa' cagarse El lombu loco se afina, no a mi camel ni una prima aguantando la piporra Y donde acaba la mara, ahí empieza Paco Porra Y toda la cara de Franco me la apuesto aquí en los huevos Y cuando le canto el caraljol se me pone nuevo Tengo una venta ya ya y en los ojitos Tú me envenenas ya ya y yo me derrito Yo te enamoro ya y ay y tú me envenenas Que más quieres corazón, dime lo que hay por ti o que te estoy queriendo, ciega